No llores por un poco, si te dejas sola yo te robo, te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solo, 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 solo. No llores muñeca, y vamos pa' la discoteca. La, 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 la. Mami, no más lágrimas, que amores en la calle se emprega. Es como lo sé, lo imaginé, me inventé pensando cómo la podré tener afeno. Él es un peo, peo, yo solo veo, peo, como te entiendes el deseo. Deja que yo no te desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Si no hablas amor y de esas cosas raras Tú eres libre así que vuelas a mí Deja que yo no te desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí